Hola, bienvenidos a este nuevo unboxing de Cloudea.com en el cual vamos a ver este QNAP TS453 Mini, un servidor NAS con un procesador Intel Celeron de 4 núcleos a 2,4 GHz y con un máximo de 2,41 GHz cuando está en máxima operación. Vamos a ver cómo extraemos este servidor NAS de la caja. Comentaros que el QNAP TS453 Mini viene con este manual donde podremos ver cómo se instalan los discos duros, tenemos una pequeña bolsa con su cable de alimentación y como siempre la caja de los extras donde encontramos todas las guías para montar los discos duros dentro de las bandejas, dos cables de red RJ45 Gigabit LAN, su fuente de alimentación, en este caso de 12 voltios como la mayoría, además es externa, mando a distancia para poder controlar el servidor NAS y aquí pegados vienen los tornillos necesarios para montar los discos duros. Dejamos todo esto aquí a un lado y vamos a proceder a extraer la unidad. Y aquí tenemos este QNAP TS453 Mini, ya os he comentado un servidor NAS con un procesador Intel Celeron de 4 núcleos a 2 GHz con la capacidad de aumentar su velocidad de procesado hasta 2,42 GHz. 2 GB de memoria RAM y con la particularidad que los discos duros se insertan y extraen por la parte superior. Aquí tenemos la bandeja donde vamos a colocar los discos duros, tiene un total de 4 bahías para insertar discos duros en su interior. Van en este sentido y aquí observamos como van insertados los discos duros. La forma de poner la tapa es muy sencilla, va con unos imanes y en la parte frontal, LEDs de operación, botón de encendido, botón de One Touch Copy y USB 3.0. En la parte trasera, como siempre, las conexiones de corriente con la cual podemos obtener un consumo de 17,18 vatios en stand-by y un máximo de 30,23 en operación, doble puerto USB 2.0, conexión RJ45 doble para más de 200 MB por segundo en transferencias, doble conexión RJ45 y su conexión HDMI con la cual podremos utilizar este servidor NAS CUNAP TS453 Mini con nuestra televisión para poder disfrutar de contenidos multimedia, virtualización y por lo tanto tener un ordenador conectado a nuestra televisión o a un monitor y poder utilizar este servidor NAS como ordenador personal y muchísimas más funcionalidades. Por la parte inferior tenemos la cavidad para poder ampliar su memoria RAM que es de 2 GB, viene con dos módulos instalados de 1 GB y que podemos ampliar hasta un total de 16 GB de RAM. Y aquí podemos ver esta pequeña rejilla que se va a encargar de la ventilación de este servidor NAS. Como veis un servidor NAS muy completo, esta parte frontal se ilumina en azul y vamos a poder tenerlo al lado de nuestro televisor ya que no va a destacar y va a ser un servidor NAS que va a entrar muy bien en nuestra decoración de nuestro hogar. Pues ya hemos realizado el unboxing de este CUNAP 453 Mini, nos vemos en próximos unboxings en cloudea.com y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Dale un like si te ha gustado, un like si no te ha gustado y por supuesto suscríbete a nuestro canal donde podrás estar informado continuamente sobre el mundo de los servidores NAS.